El nororiente de la ciudad se congregó para hacer un reconocimiento al trabajo realizado en la Comuna 5 y 6 por personas como Argemiro García Marín y Luis Eduardo Castro. Hay que dar las gracias a los líderes de Barranca Bermeja, Luis Castro, un constructor del Centro de Convivencia, un transformador de la Comuna 5, con Argemiro García, un trabajador también de las comunidades, que nos ayudó a tener varios como la Nueva Esperanza, como las organizaciones comunales que hoy existen en la ciudad. Hay que honrarlos en vida y darle las gracias de parte de todo Barranca Bermeja. Para ellos el reconocimiento que reciben por 50 años de liderazgo es de toda la comunidad que les ha permitido ejercer la capitanía de los procesos que en estas comunas de la ciudad se han adelantado. Cuando el pueblo tiene la oportunidad, por ende, yo digo las cosas no son mías. Lo que a mí me dan es del pueblo. Y si me lo dan es porque de pronto el pueblo ha hecho que yo haga algo. Lo único que puedo decir ahora es que yo siempre he tenido una convicción de que uno está de paseo. Y si uno hace lo que puede hacer, lo hace para que en el mañana digan por aquí pasó Argemiro. Y no pensando en que le den algo por lo que uno hizo. Son cinco décadas de esfuerzos y trabajos mancomunados para el crecimiento y organización del sector nororiental, que como resultado dejan la creación del Centro de Convivencia Ciudadana y la fundación de la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Esperanza. Muy satisfecho con este homenaje que hace tantos años de estar luchando con una comunidad y echar esto para adelante, ya que Barranca Bermeja se ha desarrollado una cosa muy notable, pero se necesita mucha organización, mucho conocimiento, el cual lo esencial son las juntas de acción de comunales, los ediles, el cual hay que hacerle una estructura bien fundamentada. Argemiro y Luis, dos hombres a los que les decimos gracias por aportar de manera significativa al desarrollo comunitario de Barranca Bermeja.